Ratio, cero quintos Hermosillo, son, esta será una semana calurosa en Sonora y a partir del miércoles, las temperaturas rebasarán los 45 grados centígrados en algunas regiones de la entidad, aseguró Gilberto Lagarda Vázquez. En la mayor parte del estado se tendrán temperaturas muy calientes y la racha podría durar tres o cuatro días, precisó el meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, Conagua. Algunas partes de la zona rural del municipio de Hermosillo rebasarán los 45 grados centígrados, las colindantes con el municipio de Ures que son las más cálidas, precisó el funcionario. La situación será similar en la región del municipio de Altar, de Caborca, Álamos y Sahuaripa. Los municipios que rodean la presa del Novillo como San Pedro de la Cueva, también tendrán condiciones calientes, detalló. Lagarda Vázquez dijo que la región centro, sur y noroeste tendrán temperaturas entre los 40 y 45 grados centígrados, con las precisiones de las regiones en donde se podrían superar los valores. Mientras que para la región oriente y norte de la entidad, se esperan que estén entre los 35 y 40 grados, aunque algunas poblaciones podrían llegar a tener 45 grados, pero serían mínimas, explicó el funcionario. Con información de Marta Mares, Expreso, EXPMJMY, 2018.